La hermana Agustina siempre ha soñado de ser misionera, estar en los lugares de misión. La relación de mi tía Agustina con la naturaleza empieza en Cora Cora, donde es que ella nace. Hablando de la hermanita, la hermanita era una enamorada de la selva. Le encantaba vivir acá, le gustaban los árboles, le gustaba el ambiente, le gustaba el río. Esos años eran unos años muy problemáticos por la presencia de Sendero Luminoso acá en la Florida. Los miembros del Sendero Luminoso y del MRTA comenzaron a llegar a las principales ciudades de la selva central. Todas las personas que las iban a ejecutar ya estaban en fila. Y al final estaba hermana Agustina. Realmente su vida fue tan entregada por como realidad lo que decía, que quería ser como ese sirio que a la vez que ilumina se va desgastando. Y esa era realmente la vida de Agustina. Entre niñas siempre la veo pasar Con sonrisa el viento pa'l que vendrá Sembrando los tiempos que se vendrán Llenos de justicia y de libertad Llenos de justicia y de libertad